En este caso es fiesta. Bueno, le pidió a Sonia Monroy que se acercara a grabar un poco por allí el asunto. Pero mira por dónde ella va con su reportaje para fiesta y, bueno, ha sufrido un altercado, como dice el artículo, con las autoridades estadounidenses. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la enviada del programa de Emma estaba grabando donde no debía. Y claro, allí al parecer no es como aquí, que aquí parece ser que es la búfala gamba, todo vale. Allí no, allí las cosas son como son y lo que no es, no es. Entonces, mira, he recogido este artículo de Fórmula TV de Sonia Monroy retenida en los Oscars con el vestido roto y sin zapato por querer huir. Atención, de los Swatch y del FBI, yo es que estoy flipada de la vida, en plan película, en plan película de Bruce Willis como mínimo, cuanto menos. Dice este artículo, no os lo perdáis, que, bueno, que Fiesta había enviado a Sonia Monroy a cubrir el evento y cuando volví a su alojamiento ya bastante tarde, bueno, la verdad es que ella hizo una intervención en el programa de Fiesta para explicarlo todo. Y, bueno, estaba un poco como flipada, ¿no?, de todo lo que le había pasado. Había perdido un zapato, había perdido un pendiente, tenía el vestido de roto, bueno, estaba alterada, no sabía ni por dónde le habían venido las leches, hablando plata metafórica, por supuesto. Dice, decía Sonia, se ha armado uña, ¡ay, Dios mío! Bueno, en plan película lo que os digo, imaginaros el espectáculo, la gala de los Oscars. Fiesta, se pone en contacto con Sonia para que vaya y grabe. Ella va a grabar, pero ¿qué pasa? Que en la euforia de haber que consigo grabar, se pone a grabar en un lugar donde no era permitido, donde no estaba permitido. Entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades, pues, intervendrían, allí aquella saldría un poco como pudiera del asunto, corriendo para arriba y para abajo, perdió el zapato, el pendiente, el vestido roto y estresada, ¿no? O sea, un cuento. Tienen más cuentos de Gallegos, Juanito, ya más de verdad. Dice que a las 5 de la mañana volví a su casa, que la habían tenido retenida, atención, y que había ido la policía porque se le había ocurrido poner la camadita, decía ella, donde no se podía filmar. Y encima, dice, ya sabéis cómo son destritos aquí en Estados Unidos, pues, quizá las cosas funcionen un poquito más correctas, diría yo. Dice, decía Sonia, tengo una ansiedad ahora mismo que voy a llamar a mi abogado porque creo que me he metido en el mayor dio de la historia de la Monroy. Atención al peligulón, ¿eh? El bien es en el de lujo. No me extrañaría nada, Ana. No me extrañaría, ¿eh? Dice, os repito la frase de Sonia, tengo una ansiedad ahora mismo, esto imagino que lo decía en el vídeo que les manda, que voy a llamar a mi abogado porque creo que me he metido en el mayor lío de la historia de la Monroy. Son, son de, el cuento de Cenicienta. Yo, hombre, eso pensé yo al escuchar que había perdido el zapato, digo, mira la Cenicienta de fiesta. Todo brutal, ¿eh? No me digáis, la Cenicienta de fiesta. Sonia Monroy, la nueva Cenicienta de fiesta, pierde el zapato huyendo de los Swatch y del FBI. Yo es que me quedo loca, ¿eh? Bueno, lo dicho, la cosa estaba así y, bueno, ya entró en directo, pues, para explicarlo y, bueno, dice, aclaró, es verdad que no había dormido en el calabozo y, eso sí, que le habían obligado a borrar las imágenes, ¿eh? O sea que la cosa no es broma. Dice, Sonia, que vinieron los Swatch, los FBI, dice, y la parte que vino la policía no pudimos grabarla, que les confiscaron la cámara y que, desde luego, borraron muchísimas imágenes. Bueno, la verdad, un peliculón. A lo cruz, Willis, Stallone, no sé, no sé ni qué deciros, ¿eh? Pero, desde luego, peliculón. Espero que se lo esté inventando todo porque vaya perfecto. No lo sé, Luna, no sé, no tengo ni idea.